Los defensores del Audax están de pie, hoy como ayer desde 1910 para brindar un triunfo más, un nuevo galardón al club que llevan en su corazón Hijos de Italia y de Chile bregando van, igual que ayer con el mismo insaciable afán de mantener en su sitial, con firme decisión, el verde y siempre amado pabellón Audax, Audax, que coditas en tu seno Audax, Audax, al campeón y al que ha de serlo Siempre, siempre, todos por tu emblema lucharemos sin desmayar, hasta lograr tan bello y real Los defensores del Audax están de pie, hoy como ayer desde 1910 para brindar un triunfo más, un nuevo galardón al club que llevan en su corazón Hijos de Italia y de Chile bregando van, igual que ayer con el mismo insaciable afán de mantener en su sitial, con firme decisión, el verde y siempre amado pabellón Audax, Audax, que coditas en tu seno Audax, Audax, al campeón y al que ha de serlo Siempre, siempre, todos por tu emblema lucharemos 독irme decisión, el verde y siempre amado Gracias por ver el video.